hola a todos cómo están hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa taza tejida es muy fácil para hacerla y la puedes utilizar como decoración o si no también la puedes utilizar para un portavasos y si son nuevos por aquí en mi canal los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para cuando suba un vídeo les llegue la notificación y bueno pues vamos a empezar voy a utilizar hilo de estambre o lana del número 4 voy a utilizar estos tres colores ustedes pueden utilizar cualquier tipo de hilo que ustedes les guste y los colores también y bueno pues vamos a empezar vamos a empezar haciendo una cadena y la vamos a ajustar para que forme un nudo a partir de aquí vamos a hacer 12 cadenas ya que hicimos las 12 cadenas vamos a hacer una cadena más ahora vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo esta vuelta la vamos a trabajar en puntos bajos vamos a ir haciendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar aquí metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo nuevamente metemos el gancho en la siguiente cadena bueno así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta nos tienen que salir un total de 12 puntos bueno aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta voy a meter mi gancho en la última cadena y voy a hacer un punto bajo ahora vamos a darle vuelta al tejido vamos a subir con tres cadenas esta vuelta la vamos a hacer en puntos altos esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto ahora vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en la primera cadena y vamos a hacer un punto alto bueno aquí en la orilla en la misma cadena he formado dos puntos altos ahora vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto bueno así vamos a continuar haciendo un punto alto en cada cadena hasta llegar aquí ahora aquí en la última cadena vamos a hacer dos puntos altos en la misma cadena vamos a cargar el gancho con una vuelta vamos a meter el gancho en la última cadena y vamos a hacer dos puntos altos nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos aquí en la misma cadena ya que hicimos los dos puntos altos vamos a darle vuelta al tejido vamos a subir con tres cadenas recuerden que la cadena que vamos haciendo en la orilla la vamos a ir contando como un punto alto ahora vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en la primera cadena y vamos a hacer un punto alto nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto bueno pues así vamos a continuar haciendo un punto alto en cada cadena hasta llegar aquí aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta voy a cargar mi gancho con una vuelta y lo voy a meter en la última cadena y voy a hacer dos puntos altos en la misma cadena nuevamente voy a cargar mi gancho con una vuelta lo voy a meter aquí en la misma cadena y voy a hacer un punto alto ya que terminamos de hacer los dos puntos altos en la misma cadena vamos a darle vuelta al tejido vamos a subir con tres cadenas esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto voy a cargar mi gancho con una vuelta lo voy a meter en la primera cadena y voy a hacer un punto alto ya que hicimos los dos puntos altos en la misma cadena vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto bueno pues así vamos a continuar hasta llegar aquí bueno aquí para terminar esta vuelta vamos a hacer dos puntos altos en la última cadena vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en la última cadena y vamos a hacer dos puntos altos nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la misma cadena y vamos a hacer un punto alto ya que terminamos de hacer los dos puntos altos en la misma cadena vamos a darle vuelta al tejido vamos a subir con tres cadenas ya que hicimos las tres cadenas vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en la primera cadena y vamos a hacer un punto alto bueno aquí he formado dos puntos altos en la misma cadena ahora vamos a continuar haciendo un punto alto en cada cadena bueno pues así vamos a continuar haciendo un punto alto en cada cadena hasta llegar aquí voy a cargar mi gancho con una vuelta y lo voy a meter en la última cadena y voy a hacer dos puntos altos en la misma cadena nuevamente voy a cargar mi gancho con una vuelta lo voy a meter aquí en la misma cadena y voy a hacer un punto alto ya que hicimos los dos puntos altos en la misma cadena vamos a darle vuelta al tejido vamos a subir con tres cadenas ya que hicimos las tres cadenas vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en la primera cadena y vamos a hacer un punto alto cargamos el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la siguiente cadena bueno así vamos a continuar haciendo un punto alto en cada cadena hasta llegar aquí aquí ya voy a terminar esta vuelta voy a cargar mi gancho con una vuelta y voy a meter mi gancho en la última cadena y voy a hacer dos puntos altos en la misma cadena nuevamente voy a cargar mi gancho con una vuelta y lo voy a meter aquí en la misma cadena y voy a hacer un punto alto ya que hicimos los dos puntos altos en la misma cadena vamos a darle vuelta al tejido ahora aquí voy a meter mi gancho en la primera cadena y voy a sacar con un punto deslizado voy a subir con tres cadenas esta cadena la voy a contar como un punto alto ahora voy a cargar mi gancho con una vuelta y lo voy a meter en la siguiente cadena y voy a hacer un punto alto nuevamente voy a cargar mi gancho con una vuelta lo voy a meter en la siguiente cadena y voy a hacer un punto alto bueno así vamos a continuar haciendo un punto alto en cada cadena hasta llegar aquí a la orilla voy a cargar mi gancho con una vuelta y voy a meter mi gancho en la última cadena y voy a hacer un punto alto bueno ahora aquí vamos a hacer la agarradera de la taza vamos a hacer 12 cadenas ya que hicimos las 12 cadenas ahora aquí vamos a meter el gancho en la primera cadena aquí donde empezamos a hacer el primer punto alto y vamos a hacer un punto bajo ya que hicimos el punto bajo vamos a darle vuelta al tejido vamos a hacer 3 cadenas esta cadena que hice la voy a contar como un punto alto ahora vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho aquí en el punto bajo y vamos a hacer un punto alto ya que hicimos el punto alto vamos a hacer 3 cadenas ahora vamos a regresar y vamos a meter el gancho aquí en el punto bajo y vamos a sacar con un punto deslizado ya que hicimos el punto deslizado vamos a meter el gancho en la primera cadena y vamos a hacer un punto bajo nuevamente volvemos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo ya que hicimos los 2 puntos bajos vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en la siguiente cadena y vamos a hacer un medio punto este hilo lo vamos a sacar hasta el final ya que hicimos el medio punto vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un medio punto ya que hicimos el medio punto vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en la misma cadena y vamos a hacer un medio punto nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la siguiente cadena y vamos a hacer un medio punto cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la siguiente cadena y vamos a hacer un medio punto vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en la misma cadena y vamos a hacer un medio punto. Vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo metemos en la siguiente cadena y vamos a hacer un medio punto. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en la siguiente cadena y vamos a hacer un medio punto. Nuevamente cargamos el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un medio punto. Cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la siguiente cadena y vamos a hacer un medio punto, nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la siguiente cadena y vamos a hacer un medio punto, ahora vamos a meter el gancho en la última cadena y vamos a hacer un punto bajo, ya que hicimos el punto bajo vamos a meter el gancho en la primera cadena del punto alto y vamos a sacar con un punto deslizado, bueno aquí ya podemos cortar este hilo, este hilo lo vamos a sacar hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo este hilo lo pueden cortar aquí y si no pues lo pueden ir enredando aquí junto con el tejido bueno ahora aquí voy a cambiar de color de hilo vamos a meter el gancho aquí en la primera cadena y vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar la punta de este hilo la vamos a pasar por encima de este vamos a subir con tres cadenas ya que hicimos las tres cadenas vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto alto bueno así vamos a continuar haciendo un punto alto en cada cadena hasta llegar aquí a la orilla vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en la última cadena y vamos a hacer un punto alto bueno aquí ya podemos cortar este hilo este hilo lo vamos a sacar hasta el final y lo vamos a ajustar para que quede seguro el nudo este hilo lo pueden cortar aquí y si no pues lo pueden ir escondiendo junto con el tejido aquí voy a cambiar nuevamente de color de hilo ahora aquí vamos a darle vuelta al tejido y vamos a empezar aquí en esta orilla vamos a meter el gancho en la primera cadena y vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar ahora vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo nuevamente metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo bueno esta vuelta la vamos a hacer en puntos bajos vamos a ir haciendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar aquí aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta voy a meter mi gancho en la última cadena y voy a hacer un punto bajo ya que hicimos el punto bajo vamos a darle vuelta al tejido ahora aquí nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo nuevamente metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo ya que hicimos el punto bajo vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena donde hicimos el punto bajo y vamos a hacer un punto alto nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto alto cargamos el gancho con una vuelta lo metemos aquí en el mismo lugar y vamos a hacer un punto alto bueno aquí he formado tres puntos altos en la misma cadena ahora voy a meter mi gancho aquí en la misma cadena y voy a hacer un punto bajo bueno pues aquí en la misma cadena he formado un punto bajo después he formado tres puntos altos y después he formado un punto bajo en la misma cadena ahora aquí nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo ya que hicimos el punto bajo nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo ya que hicimos el punto bajo vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter aquí en el mismo lugar donde hicimos el punto bajo y vamos a hacer tres puntos altos en el mismo lugar nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos aquí en el mismo lugar y vamos a hacer un punto alto nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos aquí en el mismo lugar y vamos a hacer un punto alto ya que hicimos los tres puntos altos vamos a meter el gancho aquí en el mismo lugar y vamos a hacer un punto bajo ya que hicimos el punto bajo nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo ya que hicimos el punto bajo nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo ya que hicimos el punto bajo vamos a cargar el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena donde hicimos el punto bajo y vamos a hacer tres puntos altos nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos aquí en el mismo lugar cargamos el gancho con una vuelta lo metemos aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto alto bueno aquí he formado tres puntos altos ahora voy a hacer un punto bajo aquí en la misma cadena ya que hicimos el punto bajo nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo nos saltamos la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo ya que hicimos el punto bajo vamos a cargar el gancho con una vuelta lo vamos a meter aquí en la misma cadena donde hicimos el punto bajo y vamos a hacer un punto alto nuevamente cargamos el gancho con una vuelta lo metemos en la misma cadena y vamos a hacer un punto alto cargamos el gancho con una vuelta lo metemos aquí en la misma cadena y vamos a hacer un punto alto bueno aquí he formado tres puntos altos ahora voy a meter mi gancho en la misma cadena y voy a hacer un punto bajo bueno ahora aquí para terminar esta vuelta vamos a meter el gancho en la última cadena y vamos a hacer un punto bajo este hilo ya lo podemos cortar aquí este hilo lo vamos a sacar hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo este hilo lo pueden cortar aquí y si no pues lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y después lo cortan este hilo también lo pueden cortar aquí y si no pues lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y ya después lo cortan y bueno pues así es como queda espero y les guste si te gusta este vídeo recuerda darle una manita arriba comparte este vídeo para que llegue a más personas peguen mis comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós